Al fin de celebrar el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, la Red de Empresarias de Nicaragua, REN, apoyadas por Claro Nicaragua, realizó un foro competencia, Mujeres con Propósitos Rompiendo Fronteras. En este evento, mujeres que han roto fronteras de diferentes tipos compartieron sus historias y lecciones aprendidas. En este panel participó Marla Reyes, propietaria de Tecnocommerce Group, Carmen Gieprem, presidenta de la Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua, Adelaida Rivas, propietaria de CETNET Comunicaciones, Aurora CIS, entre otras. Queremos honrar este 22 de noviembre a todas aquellas mujeres emprendedoras con un foro competencia, Mujeres con Propósitos Rompiendo Fronteras. Te hacemos la invitación a vos, mujer emprendedora, a tener una mañana y una tarde llena de dinámicas, networking y aprendizaje. Comenzamos con un panel de cinco mujeres exitosas que nos van a contar su historia, cómo sobrepasaron diferentes obstáculos y fronteras con su negocio. Luego tenemos la charla principal de Roberto Brenes y nuestra invitada especial es la directora de Sempromipe, Miosotis Rivas. Así que te esperamos este 22 de noviembre en el Hotel Hyatt Place a partir de las 8 y media de la mañana. Por la tarde tendremos un concurso donde tres mujeres van a tener la oportunidad de ganarse 500 dólares e invertir en su negocio. Los precios son para nuestras socias 20 dólares y para el público general 35 dólares. Si solo quieres participar en el foro es 10 dólares para nuestras socias y 20 dólares para el público general. Así que te esperamos este 22 de noviembre en el Hotel Hyatt Place a partir de las 8 y media de la mañana. Dicho foro competencia tuvo lugar en un hotel capitalino y a través de este se hicieron dinámicas de networking entre las empresarias. Este sábado 23 de noviembre se realizará una feria junto a mujeres de liderazgo en Plaza 11 con más de 30 mujeres emprendedoras de diferentes rubros como artesanía, ropa, cuero y calzado, alimentos, entre otros. También habrán diversas actividades como pintacaritas, taller de decoración de donas y foodcars de socias de la REN. Noticias 12, Teresa Reyes.